Y desde corazones que son que hay luz, la tienda está, y no son los sentimientos, son la familia, en este lugar del pancón, con vida a la vida, de ventana a la alegría. Y fuimos un año juntos, nosotros somos hijos, somos hijos, somos una historia que aprendimos a compartir por vos, nosotros somos, y juntos somos un diablo, porque somos canales y que eres un diablo, y al cumplir 50 años nos queremos festejar, y que somos un diablo, animal en la alegría.